Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Los Strokes volvieron a los escenarios con todo lo que se hicieron en una mini gira por Europa. Primero estuvieron tocando en Barcelona en el Primavera Sound Festival y después llegó el turno de Londres en el mítico Hyde Park donde tuvieron dos espectadores de lujo, Alex Turner y Miles Kane. Y que este pibe no es Miles King y deje de hablar gilados porque yo estuve ahí. En Barcelona y también en Hyde Park pude ver a los Strokes y como dijo Caio, Miles King y Alex Turner bailaron alocadamente Barre Liga de los Strokes y vos lo ves acá y así en In Your Face. Esto es In Your Face.